...bajando la pelota, la agarra de volea y la define cruzado. Contra Romero, contra Argentina, contra una muralla que tenía más de 470 minutos sin gol en contra. Así, así Alemania se va a levantar con el tetracampeonato del mundo. No había otra forma de poder meterle gol a Romero y a esta Argentina que así. Increíble lo que se acaba de tirar Goetze. Primero que nada es imaginarlo, se mueve a esa zona, ve a arrancar a Schurle y Goetze entonces se mete al área. Hay que imaginarla primero, la baja de pecho, ligeramente larga, se tira con el empeño y remata cruzado. Este gol va a definir al campeón del mundo. Insisto, qué obra de arte se acaba de mandar este desgraciado escuincle. Por esto es la joya de Alemania, Mario Goetze, sin lugar a dudas. Un pedazo de gol. Única forma de poder vencer a Romero. 113 minutos y ahí llegó el gol de Alemania. Que ahora pone la pelota hacia el frente buscando el segundo y que se acabe la fiesta. Argentina con lo que le queda en lo físico la va buscando, la quiere. Agüero, ahí está Manuel Neuer. Escuchamos a Jorginho Campos Donacimento. Aquí está el fuera de serie que hay en el mundial, que hay en el mundo. Impresionante, impresionante gol. Impresionantes jugadores. Este portero, mira. La maneja Jorginho, en una pelota por la izquierda que terminó cosiendo, que agarró el pincel y le puso básicamente la firma. La firma de oro, la firma genial. La firma que deja a la rubia a punto del llanto. Argentina se lanza con Messi, que la va buscando. Será casi imposible que la albiceleste pueda alcanzar. Este es Gago. Sabe Joaquín Loeb que buscó el partido toda la tarde noche de Río de Janeiro y lo está ganando. La saca Boateng. Está ganando el equipo que más buscó el protagonismo del juego. El equipo que más buscó atacar. Y al final del segundo tiempo, Rojo la quiere. Atención que van dos al área. El remate de Palacio la tiene el Kun Agüero. Atención con Viglia. Viglia la pone muy elevada. Messi hace el esfuerzo. Se le va a acabar la cancha a Lionel Messi. Se le va a acabar también la Copa del Mundo. Y al final de cuentas decíamos que en el segundo tiempo Argentina se vio rebasado. Que había sido un digno rival. Esto es lo de Schurle. Alguien se atreve. Va contra Mascherano, contra Zabaleta. Cristina, la Copa del Mundo, por eso es el mejor deporte del Orbes. Es capaz de regalar este tipo de futbolistas que hacen este tipo de acciones. La tiene Viglia. La pone para Rojo. Sale Neuer. La gana Neuer. Tremendo, Jorjito. Es un parque de portero. No, no, no. Este es un fuera de serie. Pensé que ya no iba a haber un portero así. El gol que celebró Alemania y lo celebró prácticamente todo Brasil. Aquí está ganando el La Manschaft. Va a ser tetracampeón del mundo. La perdió Gago. Pide un juego peligroso. Esférico a favor de Argentina. Lo marcó Rizzoli. La mueve Gago. Alemania está a tres minutos y medio de ser campeón. Argentina buscó los penales desde que se llegó la prórroga. Seguramente no los va a conseguir a menos que Messi frote la lámpara. Será imposible. Lo alejan de la portería. Cuatro contra uno. O sea, esta es la gallardía y la bravura alemana. Viene Messi por la pelota y le tiran cuatro contra uno. Aquí está Rojo. Se está medio matando. Metió el centro. Se amarra Neuer. Hummels. El remate de cabeza. Lo hizo Lionel Messi. La pone arriba del travesaño. Arriba del travesaño. Sin regalar nada, Neuer. Sin regalar nada. No quiere protagonismo. Él sabe. Él sabe que va para afuera y tranquilo. ¿Para qué salga? Bueno, aquí vemos el gol. No te da... Es otra vez. Esto, por supuesto, que lo podemos ver y ver y ver. Y no me refiero a la cabeza gacha de Messi. A la joya de este tipo. Este tipo de goles, de atrevimientos, de locuras, de imaginación. Porque, insisto, hay que imaginarte pisar esa zona. Bajarla con el pecho y definir. Y luego, hay que hacerlo técnicamente. Goetze lo hizo de forma realmente extraordinaria. Insisto, no había forma de vencer a Romero. A esa barrera infrancable que mencionabas, Christian, de tantos minutos. Si no es hasta a través de esta obra de arte. No había forma alguna de meterle gol a Argentina. Alemania a punto de ganar el título. Le va a pegar Romero. Está en el medio sector. Arriba intenta pelearla. Garay ya como un centro delantero más. A la heroica Argentina. Busca el empate. El centro va. Neuer no tiene problema. Tranquilo, Neuer. Tranquilo. Y ahí está Mertes Sáker. Hablo del central. Porque aparte, hasta este momento, Joaquim Lowe...